Este módulo fue escrito por José María Bompadre, a quien aprovecho para presentar. José, cuando lo convocamos, la primera cosa que nos dijo fue yo quiero que ellos se puedan contar, quiero que terminemos con esa tradición que significa que siempre los pueblos indígenas de Córdoba sean contados por otros. Queremos darle la palabra, que se puedan contar y como parte de esa conversación nace la idea de empezar a producir los audiovisuales o estos audiovisuales en construcción que son los que vamos a presentar hoy, junto con el equipo de producción audiovisual de ISEP que está representado hoy por Luciana Ladone, que es la coordinadora del equipo de producción audiovisual. Y empezamos a pensar y a imaginar cómo podía ser este recorrido. Lo que queremos en este conversatorio es este material que les vamos a presentar, si bien puede parecerles que está muy terminado, es un material en construcción, queremos ponerlo en conversación con ustedes, queremos ver qué piensan, qué les pasa, qué imaginan y terminar de dar una vuelta a partir de la conversación que podamos tener hoy. Bueno, voy a presentar el resto de nuestro panel, por decirle de algún modo, Marta Ceballos, ella es miembro de la comunidad de La Toma, están también, bueno, Carlos, Carlos Loza y Bárbara, no, dije mal de Arabella, disculpen, de San Esteban, están también Carlos y Barbie, que está por acá, bueno, ya va a venir. Queríamos presentar, a pesar de que solamente uno de ellos va a poder, uno o dos de ellos va a poder participar del panel, queríamos presentar a todos los miembros de la comunidad que han hecho un esfuerzo grande para estar presentes hoy. En el caso de Hugo Ferreira Acevedo, él es representante de la comunidad del Pueblo de La Toma, de Córdoba Capital. Y a su lado está Jorge Ferreira Acevedo, que es uno de sus hijos, está también Carlos. Y bueno, por último, Cristian Bustos, él es representante de la comunidad Mampa Sacat, la comunidad San Abirón, Mampa Sacat, y está acompañado por Luisa Quinteros, Esther Quinteros, Jorge Manuel Flores y Erika Barrera, que están ubicados acá en esta zona. Así que bueno, vamos a comenzar este conversatorio, que tiene una dinámica bastante particular, porque estas dos producciones audiovisuales van a ser parte de lo que queremos conversar con ustedes, con la palabra de José María. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, gracias por la invitación, gracias a las autoridades del ISEP, y lo bueno que podemos compartir acá con compañeros de andanzas de otras actividades antes, pero poder concretar este sueño de que pudieran hablar en este espacio de formación también los miembros de las comunidades originales de Córdoba. Lo mío va a ser muy breve, así le damos la palabra a los hermanos acá. Simplemente un pequeño ejercicio, así no, ustedes están sentados ahí esperando que nosotros hablemos, un pequeño ejercicio, el que quiera cerrar los ojos lo cierra, el otro no. Recuerden el mapa de la República Argentina que usamos en la escuela primaria, ese mapa que algunos como yo y algunos de mi edad teníamos que calcar, ¿se acuerdan que nos vigilaban que el plumín y la tinta china y los accidentes geográficos quedaban bien marcados? Ese mapa, que hoy se compra en los kioscos, etcétera, ese mapa, así como la vemos en la Argentina, no siempre fue así. Tiene que ver con la conformación de los estados nacionales, los límites que fijaron a través de batallas, disputas, arreglos diplomáticos y demás. Ese mapa, así como lo vemos, se termina de alguna manera de conformar hace poco más de 100 años. Todo lo que es el NEA, el noreste argentino, la región chaqueña conocida, y del centro del país, Pampa, Patagonia, hacia el sur, era un territorio que fue ocupado por el Estado Nacional a finales del siglo XIX. Ese territorio fue ocupado en las llamadas conquistas oficiales, entre comillas, del Chaco y de Pampa, Patagonia, o del desierto. Pero simultáneamente eso, en las llamadas provincias viejas, en aquellas provincias que los españoles habían ocupado, todo el noroeste argentino y centro hasta Buenos Aires, pasando por la nuestra, por partecita de la nuestra, los españoles habían ocupado esos territorios, comenzaron todo el proceso que creo que todos conocemos, de sometimiento de los pueblos indígenas, imposición de nuevos apellidos, nuevas lenguas, nuevas creencias, nuevas formas de habitar los cuerpos. Esas formas violentas de imposición, al momento en que este mapa que tratamos de imaginar quedó configurado, ya llevaba 300 años, ese otro proceso. En las provincias viejas, primero el Estado colonial, y después los estados provinciales que fueron configurándose a partir de 1820, en el caso nuestro Córdoba, comenzaron, entre otros, a borrar la huella indígena de sus provincias. Y eso operó con mucha significatividad en la segunda mitad del siglo XIX, en este crisol de razas que nos anunció la generación del 80, que nos habíamos convertido de golpe en un país blanco, hijo de Europa, donde no teníamos ni indios ni negros, porque ya habían desaparecido. Ese relato, lo que Segato llama terror étnico, es el que comienza a ser para nosotros, para la historia de la provincia de Córdoba, fundamental. ¿Por qué? Porque al momento en que se ocupaba Patagonia y Chaco, en Córdoba prácticamente nos estábamos, entre comillas esto, quedando sin indios. ¿Por qué? Porque los pueblos de indios, que era la forma en que el Estado colonial había organizado a las poblaciones indígenas de la provincia, comenzaron a ser liquidadas sus tierras. El capitalismo en avance implicó la mensura del territorio de los territorios comunales y, por supuesto, rematados sus terrenos, algunos pudieron quedar en esos terrenos y otros se tuvieron que ir. Ese borramiento implicó además que las currículas oficiales también hablaran de Córdoba como una provincia blanca y sin indios. Pero esto no solo pasó en Córdoba, en otras de las provincias viejas, pongo el caso entre muchas otras, cualquiera del noroeste argentino, o el mismo Cuyo, como Mendoza y San Juan, desde hace unos 20, 30 años, hay un proceso que conocemos como reemergencia indígena o reemergencia étnica. Es una palabra que usamos los antropólogos para explicar que en aquellos territorios donde los indígenas tenían organizaciones diferentes para producir, para convivir, etc., que después fueron sometidos por los españoles y que después la mayoría de los historiadores y los discursos provinciales los invisibilizaron, los borraron, los extinguieron, ahora comienzan a comunalizarse, o sea, a conformar lo que llamamos comunidades indígenas. Esas comunidades indígenas, y ahí hay una noción, una palabra que hemos trabajado en el espacio de formación, por ahí veo, ahí está la Sabri, por allá me parece que veo algunas más, una palabra que llamamos comunalización, lo tomamos de James Brough, alude a cuando los grupos se conforman a partir de historias, memorias, documentos, en muchos casos, que tienen en común y resignifican ese pasado para conformar un presente, que es la comunidad, y de venir en un futuro. La comunalización se da en un proceso llamado de reemergencia indígena. Ha pasado igual con otros pueblos, por ejemplo, los huarpes, en el callo de Cuyo. En ese sentido, el módulo que estaba compuesto por cuatro clases, lo que hizo es, no sólo reconocer ese proceso de borramiento, de invisibilización, sino poner a los indígenas en presente. Dejarlos, o abandonar el pretérito perfecto, yo trabajo en mi tesis esa noción, ¿se acuerdan del pretérito perfecto que nos hacían los profes de lengua, ¿cómo se llama?, pronunciar. Bueno, la idea es superar la noción de pretérito perfecto para así poder pensar históricamente todo el proceso de sometimiento indígena con la avenida de los españoles, cómo los estados provinciales, al momento de organizarse, recuerden que son anteriores al Estado Nacional, comenzaron también a organizar la diversidad étnica al interior de las provincias, cómo en el caso de Córdoba, se liquidan los territorios comunales, se expropian esos territorios que con títulos, o los títulos que ellos tenían, son los que avalaban la propiedad comunitaria, y después todo el proceso de borramiento, entre otros, curricular. El nuevo diseño habilita, en este caso, para hablar en presente. Y para hablar en presente de Córdoba y de los pueblos indígenas de Córdoba, los dejo con mis compañeros. Bueno, va entonces las primeras preguntas para Marta, para Hugo, Jorge, Cristian. ¿Por qué aceptaron formar parte de este video? ¿Qué significó para ustedes contarse y cómo fue esa experiencia? Bueno, sobre la primera pregunta, aceptamos participar en estos videos o estar filmados, porque nosotros en la comunidad rural de Abela habíamos llevado diálogos entre el consejo que tiene la comunidad y siempre decíamos, esa visibilización que mi madre siempre había añorado tanto, con estas filmaciones íbamos a poder cumplir y verlos para que los demás docentes y donde los niños tuvieran que ir a la escuela no les hablaran en pasado, sino en presente. Bueno, me parece que por eso intentamos empezar, empezar, que con José venimos hace años trabajando cosas en la universidad. Si bien yo no había podido ir a la universidad, después de grande, he podido hacer varias carreras en la universidad, pero me sentía muy contenta de haber podido tener esa tranquilidad y ese paz en los territorios. Si bien escuchándolo a José María Bompadre, todas estas cosas al quedar invisibilizados esos pueblos, se va perdiendo como la lengua que teníamos nosotros los comechingones y a veces es muy difícil si bien no es comunicarlos, pero para trabajar nuestra espiritualidad nos falta algo, nos falta la lengua. Pero, bueno, pensamos que que todo esto va a ir llegando, que estamos en una línea de tiempo en el cual siempre se habló en pasado, hoy estamos hablando en un presente y forjando un futuro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. es tan importante esto para nosotros porque hoy ya estamos participando en las escuelas, ¿no es cierto?, dando estas entrevistas a los niños a partir de cuarto grado. como acá decía la hermana en los libros estamos en el pasado, fueron, estuvieron y no es así, ¿por qué? porque estamos presentes, mi madre tuvo que resguardar su identidad por el maltrato que le daba la sociedad y por eso es que trató de que sus hijos para que no fueran maltratados resguardar su identidad. Así me mandó a una escuela católica pero no pudieron, aquí estoy para contarle a los niños que estamos presentes que quizás hay un dicho en esto y se cortaron los frutos cortaron las ramas quemaron los troncos pero las raíces aquí están y estas raíces son las que van a acompañar a nuestras comunidades a volver a hablar de los pueblos originarios no en pasado sino en presente nosotros como comunidad camechingón del pueblo de la toma hoy al verde alto al verde para contar que es la comunidad camechingón del pueblo de la toma hemos hecho con ayuda de hermanos que están en la universidad una línea de tiempo del pueblo de la toma y pensamos hacer una línea de tiempo también a partir de que don Jerónimo Luis de Cabrera era gobernador de Santiago del Estero y el Tucumán cuando cuando él manda hacer una investigación sobre el territorio de la camechingón y luego a partir de la fundación de Córdoba se avanza sobre el territorio se invade el territorio y ahí podemos contar cómo vivían las comunidades que en el momento de que fueron transformadas en encomienda y todo eso ya tenemos una investigación hecha nosotros nuestra familia y la comunidad para poder ir contando en la escuela ¿no es cierto? cómo fue esto de la invasión y que hoy estamos haciendo quiénes somos y que vamos a seguir adelante con nuestra historia y nuestro presente hola buenas tardes a todas y todos bueno básicamente aceptar hacer el vídeo justamente porque como ya lo estamos diciendo el tema de la visibilización y ¿por qué? porque hubo voy a usar una palabra que se usa mucho en eso de los militares un plan sistemático de querer como invisibilizar a nuestros ancestros si bien o sea hubo historias de genocidios y todo eso pero a los que no pudieron matarlos de alguna forma los sometieron ellos nuestros ancestros que fueron sometidos decidieron conservar la vida y bueno y fueron perdiendo la lengua y fueron discriminados de la sociedad y bueno y se los usaba como mano de obra para para lo que es la ciudad y todo eso en este plan de invisibilizar a nuestros ancestros que cobra fuerza en la época de 1880 cuando era la presidencia de Roca y donde era el gobernador de Córdoba era Juárez Selman que pasa que para nuestros ancestros el territorio del pueblo de la Toma estaba reconocido por cédula real cuando era la colonia entonces para poder hacer negocios inmobiliarios y todo cuando ya el estado argentino estaba formado necesitaban buscar maneras legales a nuestros ancestros poder quitarle la tierra para poder hacer todos los negocios inmobiliarios que ellos planeaban entonces para eso a nuestros ancestros se le se le hace ciudadano entonces se lo se lo despoja de ser originario y se lo violenta para que no sean originario ni originaria de esa manera le podían legalmente quitarle las tierras a la vez toda la discriminación que sufrían que le costaba conseguir trabajo como a mi abuela le pasó y contó historias de de su pasado también han hecho tan profundo el trabajo esto de que no quieran ser original que nosotros hemos compartido una vez una marcha o una concentración mejor dicho acompañando a unos campesinos se decían ellos porque ellos se identificaban así para nosotros son hermanos nuestros bueno y que eran de un campo la libertad que está en la zona de 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 allá de de la cerca de la salina y bueno y nosotros le hablábamos de lo que o sea mi papá hablando con el hombre que estaba más al frente de toda esa lucha porque esas tierras se las querían quitar porque decían que debían dinero le creaban deudas y todo eso era un campo comunitario donde ellos tenían sus animales y vivían de eso entonces mi papá le dice que ellos podrían desde el ser originario porque ahora en el nuevo tiempo están cambiando las cosas y bueno que desde las leyes de ahora que podrían tener beneficios reconociéndose originarios ellos decían no nosotros originarios no decía el hombre o sea fue tan profundo el trabajo que todavía hay originarios hermanos nuestros que no quieren reconocerse originarios y como que se vuelve en un discurso clasista y bueno justamente con eso estamos tratando de luchar para que nuestros hermanos originarios no se sientan mal con el hecho de ser originarios bueno esa es nuestra lucha y gracias por el espacio y por la palabra bueno antes que todo buenas tardes a todos bueno ya me presentaron Cristian Bustos profesor de historia en la actualidad mi función es el CIAPI nacional el CIAPI nacional es del consejo de educación de pueblos indígenas autónomo seguramente mis palabras van a estar más relacionados explícitamente lo educativo para para poner también un tinte de lo que tiene que ver con los procesos que se van produciendo en Córdoba ¿no? ¿por qué participar de un video por una simple razón? no vamos a ser eternos y no somos omnipotentes no podemos estar en todos lados entonces este video abre la puerta a una propuesta mucho más abarcativa en el nivel educacional de poder llegar a un montón de lados con un mensaje donde vamos a estar en muchas escuelas pero con esto a lo mejor lleguemos en un principio a la formación que esos nuevos docentes que vamos saliendo ya tengamos una visión totalmente diferente lo que es Córdoba el proceso es conocido hasta el año noventa y cuatro un poquito más no existíamos estamos extinguidos todos los indígenas de Córdoba en este proceso como decía José compadre se van refortaleciendo esos lazos familiares sobre todo los reconocimientos como contaba acá el hermano también hay negación todavía en la actualidad pero se va trabajando nosotros desde el CEAPI lo que hemos tratado de ir trabajando es en el currículum en lo que va a bajar al aula lo que llega a nuestros alumnos hemos logrado cambiar algunas cuestiones en algunos institutos de formación docente sobre todo en los que parte de ciencias sociales poner algunas semillitas por ahí dando vuelta inclusive en lo que es el nivel primario hay una impronta de agregar más temática sobre nosotros la participación esto tiene que ver también con un compromiso que hubo con el Ministerio de Educación con el señor Ministro de permitir a miembros comunales participar más activamente en diferentes cosas no solamente dar un taller o sea no solamente contar nuestra historia sino empezar a participar desde la artesanía desde la historia como contábamos desde los saberes desde la impronta del abuelito que cuenta tradiciones entonces empezar a trabajar desde esa manera a nivel secundario que es más o menos el área donde yo más estoy ocupado y el nivel medio el currículum cambió muy mucho a partir del 2018 se convoca lo que es como un consejo donde se van agregando nuevas temáticas y en Córdoba tenemos la separata justamente que está en el CPC que es la separata que es el currículo donde baja la temática cuáles son los temas que se van a tratar en la escuela por ejemplo en Ciencias Sociales en segundo año se habla sobre justamente la temática indígena o sea bien explícito lo que es la identidad lo que son los rasgos de la identidad cultural en un segundo año y por ejemplo en Historia que es la parte donde vamos encontrando y el por qué también uno trata de avanzar sobre este video es que la propuesta obviamente en segundo año todos los que hemos hecho secundario dice Egipto Grecia y Roma ¿verdad? más o menos hemos visto eso esas sociedades europeas pero dice en esta separata de Córdoba especial dice ver los mismos procesos sociopolíticos en lo que es la región Córdoba del pasaje de nómada del sedentario teniendo en cuenta las culturas de Córdoba perfecto fenomenal pero ¿cuál es el drama? cuando uno sigue leyendo el currículo dice se aconseja a los docentes profesores que van a dar esta área revisar libros de la amiga Mirta Bonin seguramente algún documento de José Bompadre ¿cuál es el drama? no hay el manual fácil que va a encontrar cualquier profesor vamos a hablar de Grecia Roma y seguramente cualquier libro tiene la figurita actividades millones de cosas para hacer entonces se está trabajando a partir del 2016 mucho más en el 2018 estuvimos trabajando en diferentes propuestas pedagógicas bajadas al aula transposiciones didácticas para que el profesor tenga un trabajo más fácil más simple para que no sea solo nosotros los que vamos a contar sobre los indígenas sino que esos profesores ya tengan material para poder ir confiando y que nosotros podamos hacer una participación mucho más activa la idea del video es eso tratar de llegar a muchos más lados bueno vamos entonces a proyectar ahora el primero de los videos que queremos compartir con ustedes es un ingreso a la vida cotidiana de la comunidad Arabella donde también participa Cristian y también Horacio Cabral que estaba invitado para esta oportunidad y no ha podido estar de otra comunidad que ya se va a presentar también en el video y que le hubiese gustado poder ser libre de decir quién era en un momento donde abuelo como que era muy duro me parece que era más fácil de decir que no era el hecho de que se reconozca que en San José de la Dormida hay una comunidad sanavirona palo amarillo que siempre lo usan para distintas cosas chanara hay mucho acá me define siempre cada uno quiere un caballo propio para ir bueno hola buenas noches a todos la primer pregunta de Gaby fue por qué formar parte de este video bueno nuestra respuesta es casi obvia porque trabajamos en el ICEP y nos contratan para eso para hacer videos entonces bueno esa sería como la la primera respuesta entonces yo cambié un poquito la pregunta y puse por qué producir contenidos audiovisuales para la enseñanza nosotros somos un área de producción de contenidos audiovisuales que trabajamos según cada proyecto según cada especialización trayecto y demás con los autores con los didactizadores con los cordis de carreras de trayectos y pensamos juntos a ver qué posibilidades tenemos desde desde la producción audiovisual para poder reforzar para poder complementar para poder generar contenido nuevo a partir del audiovisual en el ICEP producimos muchos tipos de formatos audiovisuales hacemos entrevistas documentales píldoras videolecciones podcast documentales videos interactivos y demás entonces tratamos de pensar en cada caso la mejor herramienta en ese sentido si pensamos cualquier tipo de narración audiovisual siguiendo por ejemplo puse uno acá un esquema de Linda Seger que es una teórica del audiovisual pero cualquier tipo de teoría de un modo de narrar un audiovisual básicamente va a definir un planteamiento en donde vamos a conocer a los personajes el contexto el tiempo en el que se cuenta la historia en ese planteamiento va a haber un detonante que va a ser lo que haga que la historia empiece donde voy a hacerme todas las preguntas quién será el asesino quién mató a entonces ahí vamos a hacer todas las preguntas que se van a ir respondiendo a lo largo de toda la película de la historia después de ese planteamiento de ese detonante vamos a tener dos grandes puntos de giro que van a hacer que la historia cambie completamente su dirección va a girar 180 grados y después de eso entre el primero y el segundo punto de giro va a haber un desarrollo que es la parte más larga de una película que es donde los personajes van a ir desarrollando y realizando diferentes actividades con barreras en el medio complicaciones y demás pero van a querer ir llegando a ese final que se llama clímax que es el momento donde se es el gran final de la película es el momento donde se responden todas las preguntas esas preguntas que nos hicimos en el detonante se van a responder en el clímax y después de ese clímax Linda Seger dice hay una resolución que es el momento donde se relaja el espectador el típico plano elevado en un atardecer fueron felices y comieron perdices y la pareja yéndose allá a lo lejos en el horizonte bueno esa es la trama esos son los elementos de la trama que va a plantear cualquier tipo de historia audiovisual y para esa trama que se le llama trama principal siempre se va a sumar una trama secundaria la trama principal vamos a decir que tiene que ver con las acciones con todo lo que van a ir haciendo los personajes a lo largo de la historia para llegar a ese gran clímax para llegar a responder las preguntas esa es la trama principal pero Linda Seger le agrega un condimento que es seguramente el fundamental que es la trama secundaria que lleva al tema ¿qué quiero contar? ¿qué quiero decir? bueno cuando pensamos en producciones audiovisuales para la enseñanza en general yo hace 20 años más o menos que me dedico a esto cuando uno habla de educación y videos la gente dice hagamos el videíto para que al alumno le sea más fácil estudiar para que no tenga que leer para que ponga play vea el videíto entonces que aprenda de esa manera lejos es la idea del ISEP respecto a la producción de contenidos audiovisuales digamos de ninguna manera que queremos eso entonces una de las cuestiones que suceden o que no suceden cuando estamos pensando los diferentes proyectos es que estos elementos de la trama no son en sí mismos porque el producto audiovisual no va a funcionar solo el producto audiovisual va a funcionar en una clase en un módulo en un trayecto en una especialización entonces claro tal vez el detonante lo escribe el autor o tal vez el clímax o los posibles clímax lo resuelven los alumnos pensando posibles soluciones a un problema tal vez en determinado ejercicio que se le plantea al alumno está el segundo punto de giro entonces a nosotros esos elementos de la trama se nos desdibujan y tenemos que hacer el ejercicio en cada proyecto de pensar bueno qué queremos contar y dentro de qué está ese producto audiovisual entonces en general ningún producto audiovisual solo para nosotros ¿no? desde el ISEP va a funcionar si no va a funcionar en relación a esa clase y a ese módulo entonces son las dos cuestiones ¿no? ¿dónde está este video? ¿qué funciones cumple este video? ¿para qué sirve la herramienta? ¿cuáles son los objetivos de esa herramienta? y por otro lado algo que nos sucede es que en general empezamos a pensar al revés primero pensamos en la trama secundaria no nosotros los de audiovisual sino los autores pero primero piensan en qué quiero contar desde qué óptica quiero contar eso por qué quiero contar eso y después pensamos en las acciones que vamos a desarrollar para que se resuelva o para que se cuente eso que se quiere transmitir entonces bueno esas son como las dos cuestiones que permanentemente estamos como pensando cuando trabajamos producciones audiovisuales para la enseñanza segunda pregunta de Gaby fue ¿qué significó para ustedes contarlos? y yo la traduciría un poco a cuáles fueron las decisiones audiovisuales en este proyecto particular por un lado sin haber hablado con José creo que a los dos minutos que José nos planteó el tema enseguida dijimos bueno pero desde lo audiovisual siempre se los cuenta siempre se cuenta al otro pueblos originarios lo que sea siempre se cuenta al otro siempre voy con un guión voy con una decisión voy con una serie de preguntas voy con un marco y contamos de esa manera entonces nos pareció que la primer propuesta podía ser propuesta que era compleja para nosotros porque para nosotros es mucho más fácil ir con un guión dijimos bueno la primera propuesta seria ir a sentarnos con ellos y que nos cuenten qué les parece o cuáles son las cuestiones que quieren desarrollar en los vídeos que así fue cuando nos juntamos allá en el Brujas fue un poquito eso que pensáramos juntos qué queríamos contar desde ese lugar el audiovisual va a tener siempre ciertas limitaciones algunas son técnicas por otro lado sería casi infantil pensar que entonces nosotros no ponemos nada no decidimos nada estamos adentro de un módulo estamos adentro de un trayecto estamos adentro de una clase estamos queriendo contar un tema con lo cual estamos eligiendo dos comunidades para ir a filmar estamos decidiendo cuánta plata tenemos para hacer eso cuántos días tenemos cuántas cámaras quiénes somos en el equipo y cuánto tiempo tenemos para editar con lo cual hay un montón de decisiones que van a hacer que no solamente el protagonista pueda contarse sino que sea un trabajo en conjunto pero bueno esa fue como una de las decisiones que ellos mismos se cuenten yo hace poco había leído un capítulo de Elogio de la Escuela que quiero retomar un pedacito en donde Maximiliano López ellos habla del documental Teoría de la Escuela que muchos supongo lo han visto trabaja en una escuela pública allá de Minas Gerais y hace una reflexión muy cortita que me gustaría leerla dice se podría decir que se trata de una película realista no porque pretenda constituirse en un relato fiel de la escuela sino más bien porque se ocupa de ella de manera paciente y minuciosa paciente y minuciosa es una persona interesante hablamos entonces de un realismo meticuloso producto de una mirada al mismo tiempo íntima y extraña íntima y extraña que se demora en los gestos cotidianos de la vida escolar sin pretensiones explicativas no aspiramos a la objetividad sino a mucho más deseamos abrir un camino a lo real y hacer posible un cierto tipo de presencia y justo había leído esto hacía una semana después nos sentamos con Gaby y con José y me pareció como la posibilidad y la posibilidad de poder generar un producto de este tipo que ellos puedan contarse y por otro lado definimos el género fue como otra de las grandes decisiones que tomamos trabajamos en un género documental Robert Flaherty que es el padre del documental él quiso contar la vida de los esquimales en el norte grabó a muchas familias de esquimales y cuando volvió en 1916 se le quemó todo el celuloide el celuloide se quemaba muy fácilmente se le quemó todo el material entonces cuando decidió volver a grabar a registrar en vez de contar la vida de muchos esquimales decidió contar la vida de un esquimal que es Nanuc un cazador la vida de su familia la cotidianeidad de esa familia y un poco poder ilustrar humildemente poder ilustrar la vida de los esquimales entonces me parece que desde ese lugar este documental estos dos documentales intentan intentan a través de entrar humildemente a un cierto lugar a la toma o a la vela y contar el puchero contar el ritual del fuego en ambas comunidades bueno intenta un poco eso de ninguna manera podrá contar todo pero es un pedacito que intenta contarse de esa manera cuando Juliana Diego y Fede parte del equipo se fueron a filmar a Aravela tuvieron tres días en general no filmamos tanto tiempo y tampoco tenemos los recursos para irnos al interior a filmar entonces fue toda una decisión que ellos puedan ir a filmar tres días a Aravela llegaron y Juliana me dijo no tenemos nada ¿cómo no tenemos nada? el video más caro que hicimos en el ISEP que nos fuimos tres días a filmar a Aravela toda la movida los chicos no tienen hijos dejaron los chicos nos fuimos no tenemos nada no tenemos nada bueno quiero poner un pedacito del relato de Juliana que tenía razón pensando desde el audiovisual no teníamos nada y José nos dijo tenemos todo porque queremos contar cotidianeidad y tenemos eso entonces fue como un aprendizaje bien interesante de todos dejen las luces es cortito cuando pensamos en hacer el documental de la comunidad de Aravela lo que hablábamos con Luciana con Gaby con José era que ellos mismos tengan la posibilidad de contarse es decir que ellos decidan qué quieren contar bueno en un principio la intención fue esa se logró por momentos por otros momentos no se logró estuvimos tres días ahí en Aravela estuvimos tres días ahí grabando de 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días tratando de registrar lo máximo que podíamos pero cuando nos estábamos volviendo cuando llegamos acá a Córdoba nos encontramos que nosotros pensábamos yo pensé que no teníamos material no teníamos grandes conflictos a nivel narrativo a nivel audiovisual no pudimos registrar como grandes eventos que ellos hacen porque justo en esa fecha no sucedían no teníamos como grandes problemas no sucedieron cosas que a lo mejor a nosotros nos sirve para narrar un documental bueno por suerte José dijo que habíamos hecho un buen trabajo por suerte comimos el puchero y teníamos un buen material empezamos a trabajar el guión cuando volvimos con todo ese material en general cuando trabajamos productos audiovisuales para el ISEP tenemos muy claro el guión tenemos unas entrevistas que han sido pautadas tenemos unas respuestas que son hasta cronometradas nosotros enviamos el material con un timecode y los autores o los didactizadores nos dicen cuáles son los trozos los pedazos se va armando el guión de una manera muy minuciosa porque nosotros desde lo audiovisual no sabemos del tema entonces los contenidistas de nuestros productos son los autores los didactizadores y demás pero en este caso para la confección del guión tratamos de trabajar de una manera mucho más libre la verdad es que le dije a Sacha y a Juliana que estaban editando que lo armaran como ellos quisieran y que trabajaran el tempo que ellos quisieran en los dos en los dos productos encontraron un hilo conductor en los dos casos el puchero en un caso y todo el ritual del fuego en el otro y claramente los dos productos tuvieron ahora vamos a ver la toma pero tuvieron un ritmo un tiempo diferente Arabella creo que el primer corte duraba una hora y pico una cosa así entonces ya en los pasillos del ISEP nos decían no pero es muy largo es muy largo ¿qué hacemos? es muy largo nunca habíamos hecho algo tan largo en el ISEP y la verdad es que la idea fue si sacamos ciertas partes pero quisimos respetar los tiempos que suceden y si comparamos Arabella con la toma bueno Arabella tiene un tempo más lento que la toma la toma está en el medio de Alberti en el medio de una ciudad en el medio del ruido en el medio de la vida cotidiana urbana entonces nos pareció interesante a nivel forma a nivel montaje trabajar con esos dos ritmos y con esos dos tempos ahí voy a compartirles unas palabras de Sacha que es el editor ellos están filmando ahora por eso no hablan pues hablo yo pero por suerte nos podemos grabar el proceso de edición de los documentales de la toma y Arabella fueron bastante particulares a diferencia de otros videos que hacemos por el ISEP en este video tuvimos la libertad de editar en base a las entrevistas en sí mismas teníamos mucha cantidad de material así que lo primero que hicimos fue hacer un corte un primer corte cortando por cada entrevistado lo que había dicho y en base a eso cortamos para que tenga una cohesión y un sentido de lo que queríamos mostrar de cada lugar algo que diferencia mucho a un documental del otro es el ritmo interno del documental quisimos reflejar en la edición el lugar donde se había filmado la Arabella está filmado en el interior de Córdoba y la toma en la ciudad de Córdoba entonces quisimos que eso se refleje en la edición entonces la Arabella tiene un ritmo mucho más lento que refleja un poco la paz del lugar y la toma tiene un ritmo un poco más acelerado un poco más rápido las tomas tienen una duración más corta para reflejar también esto de que transcurre en el medio de la ciudad de Córdoba entonces eso respecto a los tempos a los ritmos y finalmente yo dije en un comienzo en esto de que ellos mismos se cuenten desde el audiovisual y es un tema que permanentemente está tensionando entre lo que quieren contar y lo que podemos contar o lo que queremos contar o la calidad con la que queremos contar las cosas y tiene que ver con la técnica tenemos limitaciones técnicas y queremos mantener un grado de calidad entonces eso realmente es una limitación pasaba cuando estaba en Arabella o en la toma bueno queremos grabar esto sí pero es de noche sí pero quieren hablar cinco personas al mismo tiempo sí pero bueno se empieza a complejizar y lo cierto es que para nosotros también esa calidad técnica forma parte de poder transmitir el contenido de una manera adecuada les comparto las palabras de Diego y de Fede que son los camarógrafos y los iluminadores para la realización de cualquier tipo de producto audiovisual necesariamente está involucrada la tecnología ya sea la cámara los lentes los micrófonos esta tecnología trae aparejadas ciertas limitaciones por ejemplo no podemos hacer tomas de sonido donde hay mucho ruido no podemos grabar donde no hay luz entonces necesariamente para poder hacer cualquier tipo de producto audiovisual siempre tenemos que intentar generar las condiciones necesarias para con la tecnología que tenemos poder llevarnos un material de buena calidad desde la parte técnica el desafío en estos documentales consistió en que el medio tecnológico las cámaras el sonido no fueran una barrera entre lo que ellos querían contar o sea su realidad su cotidianidad y el método de registro digamos que lograr un equilibrio lograr un balance para para no interferir en lo que ellos querían contar en lo que era su realidad finalmente la última pregunta es cómo fue la experiencia para nosotros siempre es enriquecedor nosotros nos dedicamos a lo audiovisual con lo cual toda historia para contar es un aprendizaje con lo cual para nosotros la forma no es menor la forma y el contenido deben ir unidos deben ir de la mano la forma también hace al contenido entonces ese es nuestro aporte desde lo audiovisual y siempre enriquecedor poder contar con contenidos siempre pensados para la enseñanza como estos productos no solitos aislados siempre pensados dentro de de un aula y por eso también para nosotros es tan importante esta conversación que espero después podamos charlar todos para saber eso cómo funciona en el aula cuáles son las potencialidades cuáles son los aciertos los errores de estos productos por eso también dijo Gaby al principio están en construcción porque la idea es que sigamos construyéndolos entre todos hoy bueno me quedo con la frase que decía la nena que dijo arrancar todo lo que es venenoso sino el mundo sería diferente es una frase bella del documental bueno y ahora qué hacemos vemos la toma bueno entonces ahora si apagamos las luces gracias hoy es un día especial porque está la presencia de todos ustedes y la presencia especial de nuestra curaca mayor de la comunidad esa intencionalidad también cuando vemos el nombre de las calles avenida Colón ingeniero López que fue uno de los que hacen la mensura de los terrenos lo que pretendemos ahora es abrir la conversación que podamos preguntarnos interrogarnos y conocer qué piensan ustedes y conversar junto con los compañeros que están acá sobre algunas cuestiones y Luciana mencionó algunas de esas cosas la primera tiene que ver cuál creen ustedes que es el lugar que proponen estas producciones audiovisuales al trabajo de los docentes nosotros nos esforzamos como Luciana contó en no hacer una producción que limite el lugar de los maestros y los profesores a poner play y a pagar cuando eso termina eso es un desafío hay muchas cosas que ahí no están dichas esto solo podría ser parte de una propuesta de enseñanza mucho más integral eso por un lado por otro lado nos interesaba también preguntarles qué tipo de experiencias creen que habilitan en nuestras aulas nosotros tomamos un conjunto de decisiones que son de contenido que son audiovisuales que creemos que de algún modo tienen que plantear algún vínculo con aquello que nosotros les vamos a proponer a los chicos y las chicas hacer en el aula con esto que miran cómo mostramos eso también es una cuestión porque cada vez que se hace una producción audiovisual mostramos a los otros en este caso a los pueblos indígenas pero puede ser otro en un sentido de la alteridad qué tipo de experiencias de sensaciones qué cosas creen ustedes que pueden circular en las aulas a partir de esto otra pregunta que nos hacíamos es qué pasa con el tiempo estos no son videos para entretener el tiempo no es rápido no están pensados para para ir a mucha velocidad es un tiempo lento a mí en lo personal es una de las cosas que más me gustan de estas producciones me parece que es una de las cosas que lo he dicho a Luciana y a los compañeros de las más logradas es poder entrar en el tiempo de las comunidades de las cosas que ellos tenían para contarnos cosas que van un poco a contramano de la velocidad de lo audiovisual entonces bueno qué quieren ustedes si esto en el aula puede tener lugar qué puede pasar con los chicos y las chicas cuando si presentamos una producción de este tipo y lo último que me interesaba recuperar es lo que Jorge planteaba con mucha claridad en el video que es el asunto de cómo han sido exotizados en nuestras prácticas escolares si hablo en primera persona no se trata acá de acusar a nadie sino de bueno de pensar cuáles de las prácticas que sostenemos en las aulas los colozca en un lugar de ser parecido a lo que los manuales escolares durante muchos años propiciaron o lo que hacemos en los actos el arco la flecha o como dice Jorge no somos como nos muestra Hollywood estas son sus vidas sus vidas cotidianas porque dice soy cordobés camino por la calle estoy acá Cristian contaba yo soy profesor de historia y bueno esa es una buena pregunta que a lo mejor tenemos que pensar cómo la llevamos a las aulas ¿qué es hoy ser miembro de un pueblo indígena? bueno así que si les parece ellos están ahí para conversar con ustedes a partir de las cosas que a ustedes les hayan quedado resonando de esto que vimos está el micrófono abierto a raíz de esto que vos decís en cuanto a las clases nos pasó algo el otro día teníamos que presentar unas evidencias elegimos cuarto grado porque eran más dispuestos habían visitado el museo de la localidad y todo pero ¿qué pasó? primero estudiaron de los libros aprendieron de los libros y se fueron bien preparados al museo y en el museo tres palabritas del guía a raíz de unos trabajos hechos por otras cordobesas de la universidad antropóloga también creo algo así descubren que nosotros no éramos sanavirones o sea en Miramar siempre creímos que vivían los sanavirones y resulta ser que no entonces ¿qué dijo una niña de cuarto grado? o otro nuevo desafío entonces al habilitarle la palabra a ellos pienso que de esta manera ellos pueden buscar en sus recuerdos hemos perdido mucho de la tradición de nuestros abuelos de nuestros padres pero nuestra zona es muy rica en eso y seguimos desenterrando restos en las propias casas cuando estamos cavando para hacer yo tengo fotos al lado de mis vecinos y todo se ocultó todo sea en pos de la urbanización entonces debemos empezar con ellos de nuevo pedirles que pidan que averigüen que sienten dentro que sienten cuando escuchan determinada música y a partir de ahí llévalo no importa el tiempo el tiempo métrico que tenemos nosotros para la escuela porque cuando vos los incentivás a ellos un grupo te trabaja una cosa el otro grupo te trabaja la otra cuando vos te diste cuenta en 15 días viste todo el proyecto completo pero trabajados desde varios aspectos y todos se enriquecieron no averigua uno sobre una cosa o sea a mí me parece que estas actividades y este encontrarse con los que fuimos es fundamental para empezar a cambiar buenas tardes buenas tardes cusilla cusilla creo que es uno de los términos que me parece muy gráfico digamos en este momento y una de las cosas que me han resonado como planteaba era cuando se planteaba el tema de que nos cortaron nuestros frutos nuestros árboles fueron quemados pero que las raíces están yo trabajo en la zona de sierras chicas y ahí yo creo que esto originario es un llamado porque la verdad que recorrer distintas instituciones de la zona y ver que lo viven no como el el indio que se planteaba con la imagen del indio que hemos sido formados sino desde el planteo digamos del verbo y lo que digamos por lo que pedido el micrófono era de tratar de romper también esa barrera del cuarto grado si bien es un contenido en el grado yo soy docente en inicial y en inicial la verdad que el comenzar con los chicos trabajando como algo si la tierra el llamado de que hablaba creo que es entonces el plantearlo quizás quizás desde lo educativo y el alcance que tenemos plantearlo desde el nivel inicial quizás visto desde un lado transversal o sea que posibilidades existirían para generar también desde una mirada inclusive creo que sería como más natural porque los chicos tienen esa cosa mágica que lo vamos naturalizando a todos y que viven lo que es al hermano también eso muy gráfico el tema el trato entre hermanos el verlo transversal no nos limitaría solamente a trabajarlo en distintas fechas puntuales de pronto hoy si bien hay un cambio de paradigma pero bueno me parece que estaría bueno eso de o que posibilidades existirían de generar esos espacios para el nivel gracias buenas tardes los felicito por lo que estamos viendo han contribuido a restar un poco de mi ignorancia la verdad que me sacaron una buena tela delante de los ojos yo trabajo en el nivel inicial en un jardín de infantes de acá de la ciudad de Córdoba soy directora y cada vez que llega el mes de abril con el día del aborigen uno trata de trabajar con las docentes esta cuestión de salir un poco de la choza abajo de la tierra de los frutos que se comían todo en pretérito como lo expresaron ustedes hoy me voy con una idea formidable de resignificar esa práctica que por allí no es significativa y al chico le suena como un cuentito justo tengo el diseño curricular en mano porque lo llevo lo traigo siempre en el bolso y como decía la colega sería bueno que la sala de 3, 4 y 5 años ustedes pudieran impactar el diseño curricular porque es ahí ahí es la raíz de la escolaridad la esponjita del nivel es el niño de nivel el niño y la niña de nivel inicial sería muy provechoso comenzar allí con el contenido mirado desde este lugar yo me voy enriquecida hoy porque desconocía todo esto a uno le da vergüenza desconocer todo esto porque entonces se pregunta ¿qué aprendí? hace 30 años que estoy en el sistema 40 ¿qué aprendí? que no sé esto ¿qué no me enseñaron? o ¿qué no estudié de la página que me dijeron? así que muy rico el material a mí me gustaría usted profesor que dijo que estaba interviniendo en las currículas bueno el nivel inicial hace unos años ya tiene dirección propia y sería muy valioso poder incorporar al diseño los contenidos trabajados del presente para los chicos de los jardines de infantes y que puedan obviamente seguir en la escuela primaria diría yo que cuarto grado estamos como medio tarde así que los invito a mirar desde la sala de tres gracias exactamente uno de los inconvenientes que teníamos en el nivel inicial era esto de cómo llegábamos con cierta información hemos implementado en este último año algunas experiencias en algunos jardines porque casualmente no todos estamos preparados para ver cómo o qué implementamos hemos tenido muchas consultas con docentes del nivel y hicimos algunas propuestas obviamente como son los tiempos de educación o sea para el año que viene hay algunas propuestas que tienen que ver con juegos inclusive hemos tenido una experiencia en ahí era un jardín en barrio liceo segunda sección hemos tenido una experiencia allí como otros hermanos lo han tenido donde la participación ha sido a través del juego juegos ancestrales donde hemos contado ya han tenido esa participación a su vez con la canción con la música tenemos varios hermanos que se dedican a la música al arte donde hemos implementado a ver qué canciones podemos llegar y cómo vamos a empezar a trabajar justamente como decías a partir de cuarto grado seguramente ya es muy tarde entonces empezar ese caminito de empezar desde jardín o de nivel inicial y ir pasando por todas las instancias hasta llegar obviamente a donde queremos que la sociedad directamente ya no diga ustedes nosotros sino que nosotros como parte de un todo ¿no? se está trabajando por suerte ojalá que el año que viene ya tengamos la suerte de que estos pequeños proyectos ya se vayan implementando para que esté digamos a manos de todos ustedes para que lo puedan trabajar como más lo deseen bueno hola ¿qué tal? buenas tardes primero me gustaría recalcar y felicitar por la calidad de la producción me parece que el material es riquísimo el documental es muy bueno tal como decía la colega digamos nos ha abierto los ojos en muchos sentidos me resultó muy conmovedor adhiero a la propuesta de revisar el currículum y ver cómo incorporamos que no sea cuarto grado el año en el que se traten estos temas sino que sea algo transversal en el cual se pueda trabajar de diferentes aspectos a partir de los interrogantes que planteó la profe al inicio me resulta motivador partirlo desde como propuesta de enseñanza partirlo desde un problema desde una pregunta problema que sirva como motor para iniciar investigación ya sea en formato de secuencia ya sea en formato de proyecto pero en el cual se pueden incluir producciones audiovisuales pero rescatando también lo que decía la otra colega en relación que no sea estudiar siempre del manual y del libro sino que incluya este tipo de producciones salidas a museos donde se sigan generando interrogantes con respecto a la producción en sí me quedaron dos cosas puntuales muy resonando que coincidían en el relato de las dos comunidades que tienen que ver con el lenguaje y con la discriminación la pérdida del lenguaje digamos este año hemos sido sede del congreso de la lengua el octavo congreso de la lengua española y han digamos habido muchísimos discursos en torno a esto y me parece rico que podamos pensar en por qué estos pueblos perdieron su lenguaje y cómo hacemos para recuperar parte de eso aunque sea en algunos términos en esto de sus celebraciones y con respecto a la discriminación yo vivo en Alverdi y es constante todo el mundo lo sabrá esto de que está la cancha de Belgrano y a que los hinchas de Belgrano se les dice bolivianos porque representan en el barrio cuestiones que tienen que ver con aborígenes como algo malo y eso es algo muy triste que me parece que en el territorio de la escuela tenemos que desmitificar desandar y desterrar ese tipo de comentarios que no construyen sino que destruyen este sentido tan rico que propone la producción bueno con respecto a los niños de jardín y de primer grado este año hemos tenido una experiencia con un hermano también que es músico él consiguió instrumentos que usaban nuestros ancestros y él le va haciendo un cuento ¿no es cierto? le va contando la historia porque porque como como se usaban y que sentido tenían los instrumentos ¿por qué? porque si voy yo y le hablo de sí voy y les hablo ¿no es cierto? cómo vivían nuestros ancestros qué es lo que era el pueblo de la toma y le doy una explicación pero pienso que el niño lo guarda a eso y después lo procesa me he dado cuenta en eso pero esto es importante que no solamente vaya yo a contarle parte de la historia que vivieron nuestros ancestros y qué estamos haciendo hoy nosotros como comunidad sino que vaya este hermano con la música con los instrumentos que usaban nuestros ancestros a contarle este cuantitos e historias de los pájaros que había del viento y todo eso entonces ahí hay un cambio porque si no el niño si voy yo a hablarle directamente yo se cansa eso ya he visto y me he dado cuenta entonces cuando son niños de no de cuarto grado sino de grados más menores tengo que ir con este hermano que los entretiene más ¿no es cierto? y así lo que yo le la historia y la cosa que yo le cuento se le graba más ¿por qué? porque también hay una parte de entretenimiento y a la vez de información porque eso es una mejor participación del niño en todo esto y con respecto a nuestra lengua se calcula que en 1650 a nuestros ancestros los torturaban para que al jefe de familia para que la familia no hablara ni el camiare ni el getnia que eran nuestras lenguas y esta lengua así como mi madre resguardaba su identidad esa lengua se fue retrayendo ¿no es cierto? y el invasor decía que teníamos que hablar el quechua o el castellano pero realmente nos hemos dado cuenta que eligieron el castellano porque en todo Córdoba se habla el castellano el quechua bueno este también este hermano que es músico él por intermedio de él estamos informándonos que nuestras dos lenguas el el quechua el el genia y el camiare tienen una lengua madre que es el cacán el diaguita cacán bueno con respecto a eso estamos buscando por ese lado para de esa forma poder tener la fonética porque tenemos palabras escritas pero no tenemos la foneta eso es el trabajo que estamos haciendo con respecto a la lengua como llegar a nivel inicial o a primaria o a quien sea en general con los videos lo que lo que suele pasar es que la gente viene y dice quiero un video que me sirva para todo para todo público para todo momento para contar toda la historia y para ustedes quieren como el producto que en definitiva termina siendo pésimo si respondemos a eso si respondemos a esas demandas es el peor error que podemos cometer entonces cuando contabas por ejemplo esto de acercar la música para conocer por ejemplo bueno respecto al audiovisual el desafío es el mismo es a quien le quiero contar para qué en el marco de qué entonces esa pieza que lleva mucho esfuerzo porque en general es mucho esfuerzo muchos recursos es como una tarea bastante compleja entender y sentarnos a pensar bueno cuál es el objetivo particular que quiero en qué momento a qué a quién le estoy hablando por qué entonces desde ese lugar encontrar el mensaje que quiero comunicar la dinámica el formato el tipo de producción la duración etcétera hola si yo quería preguntarles en toda esta historia y en esta trama histórica cuáles han sido esos nodos fuertes culturales que han permitido sostener a través del tiempo y sobre todo me siento muy identificada con la mujer esa mujer que madre que de pronto la ponían a criar los hijos de los otros a esta mujer madre que era matrona a recibir los hijos de los otros y cómo sostuvieron esta cultura a lo largo del tiempo esta madre esta mujer y otra y una segunda pregunta que es cuáles son para ustedes los puntos de encuentro que nos van a permitir crecer como comunidad todos juntos por la primera pregunta es más o menos en lo que yo pensaba que era a donde se podía iniciar con esta con este material pero si bien con los niños yo pienso que hay que hacer un material que sea de música y de juegos en la experiencia que cuenta Cristian fue mi primera experiencia este año con tres grupos de jardín en el cual la pregunta de los chicos era a qué jugaban o a qué jugábamos nosotros en el campo y los juegos que hicimos por suerte ese día decían las docentes los niños no habían tenido ningún problema porque habíamos traído piedritas para jugar en realidad eran muy chiquitos para jugar la payana pero hicimos un huequito en el piso un hoyito en el cual tirábamos y el que si alguien se acercaba más era el que ganaba después hacíamos otros juegos que era tirar las piedritas contra un muro y el que quedara más cerca era el que ganaba los chicos jugaron toda la mañana y una docente dijo lo que me dejó tan asombrada primer día de de varios años que los chicos no se han peleado o por el camioncito no que yo quiero el avioncito no que la silla que habían disfrutado tanto ese día y lo más lindo que pudo pasarnos es que nos abrazaban y nos decían habíamos ido con el hermano que cuando íbamos a volver a jugar con ellos les habíamos contado historia había tocado la música y ellos se habían encontrado muy interesados a participar que habíamos pensado primero que bueno que el niño en jardín de infante cuando algo no le gusta nosotros veníamos preparados para todo porque yo le decía cuando alguien no le gusta se van a levantar se van a poner molestos quieren hacer una cosa y lo que me dejó más asombrada de esos niños fue que las docentes participaron mucho también pero el niño se mantuvo expectante a lo que íbamos a contar a lo que íbamos a jugar a lo que íbamos a hacer y pienso que le quedaron muchas preguntas para hacernos y que se las va a ir resolviendo a lo largo de 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 infancia entre el jardín y el cuarto grado si se pudiera trabajar en los primeros años de este del ciclo escolar porque es donde el niño aprende y es algo que es muy difícil después de que eh no lo recuerde cuando es grande sobre todo nosotros sabemos decir como pueblos originarios los grandes valores de de una sociedad eh se aprenden en la casa en el juego y como pueblo este nos damos cuenta que a veces este cuando nosotros eh esa gente nos decía ignorante o que se yo cuando uno va a algún lado como decían los hermanos eh nos damos cuenta que a veces nos callamos eh por el gran valor que tenemos de haber tenido una educación a lo mejor más grande que quienes se recibieron en una universidad y y cada vez que que camino entre eh lo escolar la universidad no es que está mal eh ojo discúlpeme ha sido la manera de enseñar para invisibilizarlos a nosotros este pero en realidad me voy dando cuenta que si tuviéramos más charlas entre los docentes que van a ir al frente de un aula y y las culturas de los pueblos originarios estaríamos aprendiendo todos y y creo acortando esa brecha que ha sido tan dura para nosotros porque la República Argentina cada vez que veo a un presidente o una autoridad de gobierno es decir que el primer genocidio los primeros genocidios fueron los militares que se yo o hablan de pero nunca hablan de esa famosa conquista del desierto el cual eh nosotros como pueblos originarios aún llevamos ese dolor adentro porque nunca han comenzado la historia en un principio y entonces los han ido desdibujando de un panorama y hoy actualmente en esta actualidad eh creo que lo que mayormente pasa como ser hablando eh que yo cuento ahí de los territorios y y José cuenta a veces cosas sobre los territorios eh estamos a punto de 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 estropear un planeta prácticamente por no saberlo cuidar y por darle tanta mala contaminación eh ambiental pero también no queremos que los pueblos originarios vivan en paz tranquilo entre medio del del monte autótono que sería lo que nos llevaría a hacer ese lazo con la naturaleza o sea que bueno gracias disculpe a lo mejor me extendí en su pregunta y espero haberle podido contestar lo que usted si en mi caso quería hablar agradecerle al ISEP Gaby eh por esta iniciativa porque realmente nos hace mucha falta porque si bien yo participé de la fiesta de la antigal por ejemplo y trato de participar de las de las ceremonias indígenas eh originarias respeto mucho y trato de enseñarles a los chicos pero no es lo mismo la palabra de uno que la palabra directamente de ustedes aparte participan personas de varias generaciones o se participan chicos en donde bueno seguramente que los niños se van a sentir identificados con esos chicos que salen ahí en el video y además hablan mucho de las plantas nativas el uso que le dan porque por más que uno les diga el uso lo ven de los libros no es lo mismo escucharlos de las personas que realmente lo usan entonces por ahí hacemos vivero con plantas nativas pero el uso que se le da no lo palpan los chicos salvo cuando lo escuchan directamente de quien lo hace entonces bueno agradecer que hayan tenido esa iniciativa creo que nos va a venir bien y que se pueden hacer más también pero el hecho de que saber que hay gente en medio de la ciudad que se siente identificada que se siente originaria es muy importante cuando los chicos preguntan pero como viven ahora siguen existiendo los originarios si les digo viven entre nosotros pero si no lo ven por ahí sería bueno que fueran a todas las escuelas pero a todas las escuelas ustedes no pueden ir pero si pueden ir los videos así que gracias hola bueno bueno renuevo las felicitaciones para Gabriela para todo el equipo para todo ese trabajo y esa cantidad de cabeza y tiempo puesto ahí a pensar estas cuestiones que son fundamentales y que bueno me hace pensar que en el frente a la pregunta de primera de Gaby que que pasaría como funcionaría en estos videos en el aula pienso que desde 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 las primeras reflexiones que había en en esas hasta casi presentes modos de 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 trabajar el tema en un en un pretérito simple los aborígenes eran los aborígenes vivían los aborígenes comían hemos pasado como una especie de línea donde la complejidad se va aumentando ¿no? yendo hacia el presente de las comunidades del interior que de Córdoba que es muy cerca pero sin embargo sigue siendo diferente cocinan afuera hacen fuego saben hacer otras cosas que nosotros no sabemos se parece pero no tanto y después se va corriendo hacia se acerca digamos hacia la vida cotidiana urbana pero no solamente se acerca a la complejidad se acerca a a una manera de construir identidad donde están puestos todos los elementos en la mesa para pensar y donde no hay forma de que uno no se siente involucrado ¿no? y desde ahí a pensar la digamos el tremendo horizonte que planteó por ayer el compañero de plantear las discriminaciones y la violencia en definitiva que están en el mismo territorio de que estaba hablando el último de los videos bueno hay un paso y hace sentido construye me parece el sentido más importante que tiene el hablar de estos temas en el aula desde los muy primeritos años y que dispara digamos para un montón de lugares los sentidos o sea no es una anécdota no es solo un tema me parece que esto bueno nos puede llevar todo el trabajo en la escuela si queremos así que felicitaciones hola buenas noches y no sé a mí me toca u otra persona estaba quiero agradecerles a todos los que pensaron y piensan que la educación y la escuela es la forma de construir posibilidades para nuestras sociedades ¿no? yo tuve una experiencia muy fuerte en un tercer grado cuando pregunté un día y a ustedes que piensan los pueblos originarios son del pasado o tienen vigencia en el presente y al unísono me respondieron que eran cosas de libros entonces yo me quedé y cuando les planteo que esto no era así y les relato esta realidad significación ellos se quedaron atónitos y querían saber más y bueno y cómo eran en qué creían y cómo vivían o cómo viven o cómo estaban pero así de muy eufóricos por descubrir esta vigencia de estas culturas que también nos pertenecen porque somos cordobeses porque somos argentinos y somos una sola sociedad compuesta por una riquísima diversidad quedó pendiente para estos alumnos el llevar porque yo lo tenía presente a usted curaca de llevarlo para que tuvieran una entrevista y pudieran ellos evacuar todas sus sus inquietudes así que bueno con respecto a esta herramienta me parece fantástica porque posibilita ponernos en contacto no con la historia que se asocia con los libros como algo que está fuera del tiempo al mismo tiempo que lo relata nos pone en contacto con lo cotidiano con la cultura con los significados y creo que una puerta de entrada muy valiosa para trabajar la vigencia y la presencia y la continuidad de este proyecto de visibilización y de construcción colectiva así que quiero agradecerles y bueno me encantaría poder tener acceso a estos materiales y luego ver cómo podríamos concertar un encuentro con estos niños que quedaron con muchas inquietudes y abrir esta puerta muchas gracias y felicitaciones bueno sería posible que en un minutito cada uno hagamos un cierre ¿les parece? ¿Cristian querés empezar? dale vamos bajando del norte entonces hacia el sur bueno realmente la experiencia maravillosa como toda experiencia que conlleva a nuestra educación ¿no? siempre se va creando diferentes actividades diferentes procesos para lograr lo que es nuestra función como docente ¿no? que es que esos estudiantes siempre me gusta más la palabra estudiante y no alumno esos estudiantes tengan diferentes herramientas para construir el futuro pero no un futuro que ellos van a construir solos sino que también todos somos partes porque porque me he pasado muchas veces gente grande que me dice bueno es el momento de ustedes de mejorar esto o es el momento de ustedes no mientras respiremos mientras estamos es el momento de todos nosotros nos movemos bastón así de rueda como sea ¿por qué hago hincapié en esto? porque donde escuchaba la palabra ¿cuáles son los nodos que nos unirían? el problema también es que todavía vamos pensando nuestra realidad indígena como algo que hay que estudiar como algo que hay que ver así sea del pasado del presente en un video como que hay algo que hay que ver estudiar y traer y que no es propio exactamente eso sería una inclusión muy muy importante que somos parte de todo esto que nos está pasando porque estamos presentes entonces las propuestas siempre van a partir de eso ¿cómo llegamos a ustedes? ¿cómo ustedes dan una charla? ¿cómo nos enseñan ustedes? no tratemos de buscar la forma de incorporarnos e incorporar esta argentinidad esta comechingonia esta indiginidad que tenemos todo y este mundo que nos toca vivir creo que todavía nos falta las propuestas están los caminos están marcados pero creo que nos falta ese reajuste no hace falta que nos estudien hace falta que nos incorporemos nosotros todos ustedes nosotros en un gran común eso es todo bueno muchas gracias y seguramente habrá diferentes oportunidades donde podremos compartir más de las palabras bueno hablando de de esto de que de cómo llegar a los niños y acercarle algo que o sea porque se estaba tratando el tema de la música de la participación del niño y otra de las cosas que es muy importante es que el niño experimente o sea que pueda tener contacto con la madre tierra que por ejemplo a mí me tocó ir a una escuela para contar esto de la historia del pueblo de la toma pero en función de una clase de tecnología donde contaban de las acequias todo y justamente nuestra historia está ligada por la acequia y la toma de agua que se le da el nombre a la toma y bueno y yo tenía la idea de sacarlos a los chicos al patio para que tuvieran contacto con la tierra y era la mejor idea de que el chico lo experimente lo que es cavando un surco en la tierra y viendo como el agua circula y eso no me lo dejaron en la escuela esa no me lo dejaron experimentar para que el niño lo experimente porque de esa forma yo me acuerdo cuando yo era niño las cosas que experimentaba cuando iba al jardín o cuando mi abuela el relato de mi abuela y eso es cultura y también eso de acercar al niño aunque sea el patio o donde sea a lo verde a la naturaleza a escuchar el canto de los pájaros el ruido del agua porque en función de eso al problema que estamos enfrentando de la madre tierra y la situación del planeta que es finito y que se está agotando porque hay un consumo despiadado de los recursos naturales a la vez el tema del paisaje el paisaje es algo que es salud o sea es saludable no es lo mismo un paisaje detonado de un basural que un paisaje como el que veíamos de la arabella que se veía en el Cerro Uritorco la gemela que yo me deslumbraba porque he andado por ahí y bueno y hacía bueno ya hace como 10 años que tengo que volver por ahí y el paisaje también es algo que hoy se está vendiendo o sea se vende el turismo hace eso hace negocio con el paisaje si uno se fija la publicidad de gama de las torres que están haciendo ahí al lado del Carrefour que dice con departamentos con vista a la sierra o sea y eso le quita el derecho a otras personas a acceder al paisaje porque te plantan una torre y vos no podés ver más el paisaje y bueno eso es acercar al niño a que aviste los animales que tenga contacto con el río y eso abrir más a lo experimental lo bueno del video es de que por ejemplo cuesta mucho sacar al niño a un lugar como la sierra al monte porque tiene que lidiar con la autorización y con todo eso y bueno una forma buena que es a través de lo audiovisual audiovisual cuando no se puede acercar al niño a la naturaleza que le experimente gracias bueno este con respecto a que que sentimos nosotros al al vernos plasmado nosotros en en este video en el caso mío de esta forma porque les voy a contar lo que me pasa tengo un almanaque ¿no es cierto? y a veces tengo que ir a dos escuelas una a la mañana o la tarde o a veces tengo que ir al mediodía para que los de la mañana y de la tarde puedan bueno es hay que andar ¿me entienden? entonces esto nos va a facilitar eso que tengo que que dar turnos porque es imposible estar en todos lados y y me duele de no poder ir a veces y decirle a la maestra que me está me está convocando a que vaya a hablar a hablarle a sus niños que no puedo ir porque no me alcanza el tiempo debido a que es esto que yo soy un jubilado y tengo la libertad ¿no es cierto? para ir a todas las escuelas y hacer lo que yo lo que yo quiero ¿no es cierto? pero en caso de otras personas de la comunidad tienen que crear sus hijos tienen que atender su hogar y todo eso y que no no tienen el tiempo y por eso es que a mí este yo no tengo problema o sea de ir a todas las escuelas este que lo hago pero es tan importante esto que eso va a facilitar esto de que cuando yo no pueda ir a una escuela que esta visualización pueda sortear este problema que no que no hay este la posibilidad a veces de que estemos en todas las escuelas muchas gracias para nosotros es muy complejo siempre para nuestra profesión que a quien retratamos y a quien contamos aunque el ejercicio sea el que ya contamos en este caso que la idea es que ellos se cuenten que alguien pueda ver ese documento y se pueda sentir reflejado es muy complejo no es fácil lograr eso entonces nosotros estamos muy contentos cuando cuando vieron el el documento este realmente nos gusta nos vemos ahí nos parece que es como como bueno haber logrado algo que no es fácil y por otro lado pensar esto el audiovisual como documento como un documento no es el único pero como un documento que que pueda colaborar a eso si yo escuchando al hermano muchas veces nos pasa este el tener que recorrer tantas escuelas en el año hemos hecho todo el noreste cordobés nos falta todo el noroeste cordobés y a veces los tiempos porque uno tiene que hacer otras cosas yo soy este del consejo de participación indígena yo estoy en la mesa nacional y tengo que también articular las políticas que tenemos como pueblos originarios en todo el país yo represento a la provincia de Córdoba a nivel nacional entonces por ahí los tiempos son no alcanzan y uno quisiera decirle a los docentes siempre que sí y sé que los materiales podrían llegar a ser algo muy útil bueno y con respecto a la comunidad arabella la comunidad arabella está pensando próximamente así como mi hijo les contó que él está haciendo una escuela de montar es tener un lugar donde los alumnos yo pienso que los de cuarto grado a veces uno dice porque es más fácil de trasladar pero de todas las edades estando bien cuidados puedan ir a visitarnos a la comunidad esperamos que en educación se pueda permitir sabemos lo difícil que es a veces sacar los niños pero yo pienso que eso sería muy importante porque lo he visto en el momento de que acá el profe José ha llevado sus alumnos universitarios a la comunidad y era un tal asombro para esos jóvenes que inclusive mis hijos hicieron los recorridos con ellos y decían ellos pero es nuestra vida todos los días y tantos y ellos se habían sentido como que estaban que les habían abierto una puerta a otro mundo a otro lugar y era simplemente lo que uno tiene de cotidianidad y me ha pasado hace poco con alumnos también profesores del Garzón Agulla que se han vuelto fascinados con el lugar entonces mi propuesta es esa si algún día logramos que ustedes puedan ir hacia nosotros y si no con videos les seguiremos acercando estos materiales de acuerdo a la edad del chico también sería muy lindo hacerlo con los chicos de la escuela o sea el material que hizo Arabella tenía como para varios lo más grande lo más chico junto con el de Hugo también pasa lo mismo y bueno esperamos que algún día toda esta fuerza de todos estos maestros que yo les agradezco no saben cómo les agradezco el estar sentado acá para haber visto este audiovisual era un sueño que siempre hemos tenido los pueblos originarios de poder decir quién éramos decir qué hacemos y hacia dónde querríamos ir y por eso agradezco tanto que se hayan sentado porque a lo mejor para los chicos muy chiquitos el material les cuesta un poco hacérselo ver pero por lo menos para llegar a sus corazones para que sepan que estos pueblos originarios en todo el país y en todo latinoamericano hemos tenido que sufrir muchísimo para hoy poder estar acá sentado con ustedes y ustedes a su vez se han perdido a lo mejor de los materiales que se podrían haber hecho a lo largo de las diferentes épocas porque a veces la educación quería invisibilizarlo a nosotros y no permitía que llegáramos a estos lugares esto creo que ha sido un logro de si bien lo audiovisual es de de las chicas que trabajan en lo audiovisual pero sobre todo quiero agradecerle a José María Bompader que ha sido quien nos ha ayudado en estos años y ha hecho que nos sintamos esas personas que a veces uno dice no pero que voy a ir a hablar a mi me costaba muchísimo hablar y creo que de que lo conocía José no me pueden parar ahora así que discúlpeme muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes y esperamos estarnos viendo pronto y que para ustedes sea un material que le llegue al corazón como lo llega a nosotros o de nuestras cosas muchísimas gracias a todos en la clase 1 del módulo estuvo interesante porque yo lo trabajo como alumno siempre en clase había un manual de los años 30 y 40 en esa época zoología zoología botánica y que el manual viene con todos los bichos que estudiamos en biología y demás todos los animales etcétera las clasificaciones mamíferos y demás llega un momento fauna argentina como si tuvieran DNI dos puntos el indio años 30 y 40 aprobados por el ministerio de educación y claro que parece exagerado seguramente naturalizado en los años 30 nos preguntamos qué niño autorreconocido como indígena públicamente quería en un manual ese en el aula me parecía está bueno está bueno digo porque a veces cuando pasa el tiempo nos permite desnaturalizar con mucha más facilidad ahora disculpen lo que pasó en Bolivia lo que está pasando en Bolivia pero desde el golpe de estado a ver fauna argentina digo digo para poder un poco responderle allá el compañero cuando hablaba de racismo y demás yo publiqué en mi facebook hace poquito algo que los indígenas los están cazando pero cazando con zeta y cazando como los cazaban los españoles faltan los perros ¿no? faltan los perros porque es un odio racial además un fundamentalismo religioso pero que además el racismo no es una una noción un concepto un enfoque una mirada y una ideología porque podemos ponerle mucha que quedó perimida si uno agarra hoy en día a los movimientos de mujeres indígenas el feminismo comunitario que es dentro de los movimientos feministas uno de ellos lo que le critican a los otros feminismos no indígenas es que muchas veces las mujeres blancas no tienen en cuenta el racismo que ellas deben padecer además de la violencia de género no sé si me entienden el racismo al cual muchas veces latente solapado o explícito explícito en Bolivia explícito en nuestro país ayer y hoy de manera muy interesante también y muy sutilmente a veces en las aulas entra solapado y cuando entra solapado significa que a veces los pueblos originarios que ahora están de moda yo siempre digo esto y se los cuento a ellos ahora que lindo antes no teníamos indios porque éramos todos blancos hijos de Europa ahora de golpe tenemos indios que lindos los indios que lindios que los sentamos acá y pueden vender sus artesanías y demás ahora cuando ese indio va a pedir tierra que por derecho y constitución le corresponde se acabó el indio bueno lo que Hale habla de indio permitido entonces a mí me parecía que para pensar el aula lo debemos pensar como sugiere de alguna manera y problematiza Fabretzada que es una es una antropóloga tunecina nacida en los años 30 y ella estudiaba lo que en esa época despectivamente y hoy también se llama brujería entonces ella como antropóloga iba asistía entrevistaba a las brujas las entrevistaba describía describía rituales pero ella decía yo me di cuenta que no termino de comprender que es la brujería ¿no será que me tengo que embrujar? no sé digo para poder retomar un poco lo que dijeron allá y lo que dijo el Cristian es solo una cuestión de selección de una temática prescripta por el currículum digamos es una cuestión estrictamente racional no aprendemos por los sentidos por las afectividades y demás miren una cuestión que lo digo por viejo porque me ha dado buen resultado en la escuela y en la facultad yo cuando trabajo con mis alumnos lo primero que trabajamos yo doy clase en una materia que se llama etnografía de grupos indígenas lo primero que hago es revisamos el nosotros y no los otros el problema de los indios como los otros después lo vemos en una de esas tenemos problemas parecidos el primer problema es revisemos las narrativas familiares donde los abuelitos blancos que cruzaron el charco de donde sea y demás están muy enfatizados muy significados etcétera porque hay una sedimentación ahí de un discurso nacionalista que reivindicó a la Argentina blanca ahora los abuelitos y las abuelitas morochas que solo se las explica porque cocinaban bien porque eran buenos porque me contaban cuentitos y demás pero no tiene el pedigree no pasa el casting empecemos por nuestros estudiantes ¿quiénes somos? un problema de identificación a mí me parece que ese es el primer camino sí, sí los docentes y los alumnos y todos digo no es una cuestión no es dejarse embrujar y por último y por último no quería dejar de a veces la larga duración aún cuando sea occidental línea de tiempo pero esto que ellos hablan deja ver cosas que la corta no deja ver porque si yo tomo la historia presente de Córdoba en la historia presente de Córdoba tenemos comunidades indígenas ahora 2015 fin de 2015 se sanciona la ley las leyes que el estado provincial sanciona en 2015 las últimas son de 1885 digo no sé si me van a entendiendo lo que digo acá en 1992 un gobernador dijo que Córdoba no tenía indio y lo dijo con orgullo digo para ir poniendo cómo la larga duración nos permite ver lo que hoy pasa en Bolivia lo podemos entender por la larga duración no sólo por la coyuntura racial y racializada de Bolivia hoy la larga duración me parece y la afectación podrían ser caminos posibles yo no soy docente de primaria pobres niños me pasaría me pasaba a Lugo a los niños pero me parece que pueden ser caminos los cuales podemos empezar a buscar juntos decía que gracias por quedarse quería agradecerles otra vez por abrirnos la puerta de su casa de sus comunidades por confiar en lo que íbamos a hacer con eso a José porque es infinito el trabajo que hizo disculpenme me emociono porque hace meses que estamos trabajando con esto así que gracias gracias por estar me permiten me permiten cerrar con esto que nosotros decimos que somos guardianes del monte dice así somos guardianes del monte somos un pueblo ancestral la única ley para el monte es volverlo a sembrar la única ley para el monte es volverlo a sembrar somos guardianes del monte venimos llenos de amor traemos muchas semillas semillas del corazón traemos muchas semillas semillas del corazón somos guardianes del monte somos un pueblo nación somos a los que llamaron el pueblo camichingón somos a los que llamaron el pueblo camichingón desde hace miles de años caminando estas tierras muchos desaparecieron pero la sangre aquí está muchos desaparecieron pero la sangre aquí está aquí está aquí está y siempre estará camichingón 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 gracias 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 gracias